Oye, pues una triste noticia producir. La veneno. Se nos murió la veneno. Ay, no, esta serie. Otra vez. Sí, esta serie que la verdad es una de las mejores series de los últimos años, y sobre todo, yo pienso que es una de las mejores respecto a cómo retrata a la comunidad LGBT, ¿no? De aquellos años, y pues desafortunadamente esto, pues ya venía diciéndose porque, pues ya le habían diagnosticado una enfermedad, pues que le iba a quitar la vida, ¿no? Ella misma se despidió hace unos meses en las redes, ¿no? Isabel Torres. Sí. Isabel Torres, activista, actriz, una de las protagonistas de la famosa serie Veneno, que la pueden ver por HBO, murió hoy de cáncer a los 52 años. Anunciaron sus allegados. Despedimos a Isabel, aunque su familia y amigos sentimos profundamente su partida, sabemos que allá donde vaya, se divertirá como solo ella lo sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación, se han marchado sintiéndose muy querida y arropada. Isabel Torres nació en Canarias, sufría cáncer de pulmón, y en noviembre pasado se despidió de sus seguidores con un video en las redes sociales en el que afirmaba que los médicos le habían dado dos meses de vida. Si salgo de esta, me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada Vida, expresó Torres. La actriz, quien en 1996 se convirtió en la primer mujer transgénero de Canarias, logró cambiar su género en el Documento Nacional de Identidad. Participó en varias películas, pero la fama le llegó con el personaje de la Veneno, Cristina Ortiz. Descanse en paz, descanse en paz. Isabel Torres, es muy lamentable dar estas noticias, es muy lamentable hablar cuando alguien muere tan joven. Y sobre todo, a mí, lo que más me puede muchísimo, pues es cuando te dan el diagnóstico y cuando sabes que te vas a ir. Debe ser muy doloroso y debe ser muy complicado lidiar con esto. Sea un mes, sean dos, sean seis, ¿no? O lo que te digan que vas a tener vida. Es muy triste, el año pasado a un tío, bueno, aquí lo conté, le dieron diez meses de vida. Y también como en cincuenta y cinco, cincuenta y seis años. Muy joven. Murió al mes. Le habían dado diez meses y murió al mes de cáncer. Doña Silvia Derbez le dieron seis meses de vida y duró seis meses. Fíjate. Descanse en paz. La seguiremos gozando con su serie, la seguiremos gozando con sus otros trabajos, pero yo sí creo, y esto es una cosa muy peculiar que sucede. Tocó la cima con la veneno, pero no lo pudo disfrutar realmente. No, porque cuando hacía la serie, ella acababa de salir de un cáncer. Ajá. Y luego después creo que durante la serie le diagnosticaron otro y estaba con los tratamientos y entonces, pues no, finalmente. En una entrevista ella dice que ya sabía cuando le propusieron el personaje y no sabía si aceptar o no. Y que se aventó el toro y entonces. Y fue el personaje de su vida. Y el personaje de su vida, el más emblemático. Y curiosamente la veneno original, Cristina, también murió a los cincuenta y dos años. Qué curioso, ¿no? Qué peculiar, como siento que hay almas o vidas que se conectan con cosas, ¿no? En este caso, pues imagínate, le dio vida a ella y muere a la misma edad que ella. Es. Es de. Es de las coincidencias que no nos explicamos. Me dio, me dio pena la muerte de la veneno, dice Deja Vu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!